Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día para todos. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. En esta ocasión les estaré compartiendo una compra que estaré realizando aquí en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 7 al 13 de agosto. Todo depende de los cupones que ustedes tienen para combinar en los especiales. Como siempre, aquí les estaré mostrando los desgloses y cupones aplicados en cada una de estas ofertas. Les invito a quedarse hasta el final del video para ver al final del día cuáles son los cupones que se aplican y cuáles son las recompensas que se reciben en cada una de estas transacciones. Pero bien, sin más preámbulos, damos inicio. Una de las ofertas que estaré realizando, aquí están participando, selectos productos del cuidado personal Dough Suave. Estos están en promoción. Compra un producto, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al gastar $15, recibe 5 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Yo por mi parte me voy a estar llevando estas botellas de champú acondicionador Dough de 12 onzas. Aquí tienen precio regular de $5.79. Así que para llegar a la cantidad de $15, estoy agregando cuatro productos. Damos inicio con la matemática. Dos de ellos, precio regular, $5.79. Los otros dos a mitad de precio, $2.89. Prácticamente en los cuatro productos, el total a pagar son $17.37. Aplicaré cupones manufactureros que se recibieron en el SuperSever Unilever del 31 de julio. Este cupón con valor de $3 en la compra de dos productos Dough del cuidado del cabello. Aplicamos dos cupones, no hay problema. El límite del cupón es máximo dos cupones idéntico. Así que son $6 en cupón manufacturero. Luego de ello, toca pagar $11.37. Recibe 5 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $6.37 o haciendo cada producto a $1.59. Acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para productos del cuidado del cabello Dough, lo puede combinar. En lo particular, les comento que el sistema me dio un cupón para el cuidado del cabello en general, así que voy a combinar ofertas. Y para ello, voy a realizar la oferta donde participan los productos John Frieda. Están participando los del cuidado del cabello y los Air Color. Estos que participan, usted los verá marcados en promoción a $7.49. La oferta es que al agregar un producto, recibe 12 en Extra Books. Es límite de uno por tarjeta. Aquí aún no están marcados los productos. Yo fui a escanear este a lo que es la máquina roja y está calificando en promoción a $7.49. Les comento que para él yo no tengo cupón de la máquina roja. Si ustedes tienen, lo combinan. En este caso, si usted no tiene cupón, pagaría $7.49. Si bien le regresa 12 en Extra Books, luego de ello, la compra le queda por $5.49, que definitivamente está alto el valor. Acá en lo que es la aplicación de reembolsos de Ibota, hay un reembolso que califican estos productos. El reembolso es de un dólar en uno. Verifiquen sus cuentas porque hay varios reembolsos ahí para productos John Frieda. Entonces, luego de ese reintegro, la compra queda por $4.49. Yo acá voy a combinar estas dos ofertas, la de los productos dough con los productos John Frieda. Como les comento, recibí cupón de la máquina roja para productos del cuidado del cabello en general. Por eso es que me lo estoy llevando. Entonces, aquí si hacemos la matemática, en los cuatro dough son $17.37. Le sumamos el producto John Frieda a $7.49 en promoción. En los cinco productos, el total a pagar son $24.86. Aplicaré los cupones manufactureros que recibimos en el Super Server Unilever del 31 de julio. Dos cupones de $3 en la compra de dos productos dough. Así que ahí son $6 en cupón manufacturero. Como les comento, para los John Frieda, yo no tengo cupón de la máquina roja. Si ustedes tienen, ahí los combinan para que les queden a un mejor precio. Yo el único cupón de la máquina roja que voy a combinar es este de $4 de descuento en la compra de $25 en cualquier shampoo, acondicionador, estilizador o tratamiento. En esta tienda se aplica la regla al 98%. Así que no voy a tener problema en que se aplique el cupón. Prácticamente el descuento son $10. Luego de ello, espero pagar $14.86. Por parte del CVS, voy a recibir 5 en extra books por gastar 15 en los productos dough. Y por comprar el producto John Frieda, voy a recibir 2 en extra books. El total en recompensa son $7. Luego de ello, la compra me queda por $7.86. 5 productos haciendo cada uno de ellos a $1.57. Al pagar, yo voy a escanear mi recibo con Ibota. Si Ibota me regresa el dólar por el producto John Frieda, la compra me queda por $6.86 o haciendo cada producto a $1.37. Entonces, aquí está la idea de compras. Como les comento, al final del día, usted es quien decide qué productos agregar, sobre todo si tiene cupones ahí para combinar. Pero continuamos. Esta semana CVS nos tiene muchas ofertas, varias ofertas en productos del cuidado oral. Aquí va a depender mucho de los cupones que ustedes tienen para combinar. Yo aquí voy a estar realizando varias ofertas en estos productos. Una de ellas, vamos a dar inicio aquí, es donde están participando los creces cup de 1 litro y también cepillos dental manual oral B. De hecho, aquí no encontré los creces cup. Estos están a precio regular. La oferta es que al comprar 2, nos regresan 5 en extra books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Aquí encontré los cepillos dental oral B, los Vivid. Estos aquí están un poco más económicos. Tienen un precio regular de $4.39. En esta ocasión, yo nada más voy a hacer una vez la oferta. Voy a agregar dos productos y la voy a combinar con la oferta de las pastas dental Cress. Aquí están participando las Cress Pro Health y las Cress Complete. Estos son los recipientes de 5.1 a 7.2 onzas. Están en promoción, a $3.99. La oferta es que al comprar 3, nos regresan 5 en extra books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Así que yo aquí voy a estar agregando estas Cress que tienen precio en promoción de $3.99. Son los recipientes grandes de 7.2 onzas. Entonces, si hacemos la matemática en los oral B, 2, precio regular, $4.39. Son $8.78. Le sumamos las tres pastas dental Cress en promoción a $3.99. Son $11.97. Y el total a pagar son $20.75. Ya que en la aplicación de CVS hay cupones manufactureros digitales. Hay un cupón de 6 en 4. Ahí lo voy a aplicar para dos cepillos dental oral B y dos pastas dental Cress. Y el día de hoy domingo nos dieron el cupón de $2 en una pasta dental Cress. Así que prácticamente esta oferta es aplicando nada más cupones manufactureros digitales. Ahí son $8 en cupón. Adicional, recibí este cupón de la máquina roja de $4 de descuento en la compra de $20 en productos Cress y oral B. Entonces, aquí mi descuento son $12. Luego de ello, espero pagar $8.75. Pero espero recibir un extra books con valor de $5 por comprar los 12 píos dental oral B. Y por comprar las tres pasta dental Cress, espero recibir otro extra books con valor de $5. Prácticamente son $10 en recompensa. Luego de ello, estos productos quedan completamente gratis, más una ganancia de $1.25. Yo realmente pensé que el cupón de 6 en 4 lo iban a dar nuevamente el día de hoy, pero no fue así. Entonces, ahí para que verifiquen sus cuentas si tienen cupones, otros cupones manufactureros digitales para las pastas dental Cress, tenemos cupones de $2 que llegaron en el P&G del 31 de julio. Pero continuamos. Ya que esta semana también tenemos una oferta donde participan selectos productos Colgate Renewal, Opti White, Total, lo que son pastas dental y cepillos dental. Estos están en promoción a $7.99. La oferta es que al comprar dos, nos regresan 6 en extra books. La oferta es límite de dos por tarjeta. Aquí yo me voy a estar llevando una de estas pastas dental Colgate Renewal. Y para completar, me voy a llevar un paquetito de estos cepillos dental manual Colgate 360 Opti White, que están en promoción a $7.99 y son parte de la oferta. Entonces, si hacemos la matemática, son dos productos Colgate en promoción a $7.99, un total a pagar de $15.98. En la aplicación de CVS, tengo cupones manufactureros digitales. Hay un cupón de 3 en un producto Colgate que califican estos Renewal. Y también para el cepillo dental hay otro cupón de $2. Prácticamente son $5 en cupones de descuento. Luego de ello, toca pagar $10.98. Recibe 6 en extra books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $4.98 o haciendo cada producto a $2.49, que definitivamente ahí está alto el valor. Si ustedes tienen cupones de la máquina roja, ahí lo pueden combinar. Yo aquí voy a hacer varias combinaciones, ya que tengo cupón para productos del cuidado oral Colgate. Otros productos que también voy a estar agregando aquí, tenemos una oferta donde están participando Selectos, Pasta Dental, Colgate Opti White, Total, Enamel y Sensitive. Estas están en promoción a $4.99. La oferta es que al comprar dos, nos regresan cuatro en extra books. La oferta es límite de dos por tarjeta. Así que yo aquí me voy a estar llevando estas Colgate Sensitive. Estos productos están en promoción a $4.99, así que por dos son $9.98. Para los productos en la aplicación de CVS, hay cupones manufactureros digitales. Yo tengo dos cupones de $2 en una pasta dental Colgate, entonces ahí prácticamente serían $4 en descuento. Si a los $9.98 le aplicamos esos cuatro en descuento, toca pagar $5.98, pero recibe cuatro en extra books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $1.98 o haciendo cada producto a $0.99. Entonces aquí está esta otra oferta. También esta semana tenemos una promoción en Selectas, Pasta Dental, Colgate Total, Colgate Max y Colgate Dos en Una. Estas están a $2.07.98. El día de hoy domingo en la aplicación de CVS nos dieron un cupón manufacturero digital de 7 en 2, así que luego de aplicar el descuento, paga $0.98, quedando cada producto a $0.49. Y muy bien, aquí les muestro, esta es la combinación que yo voy a estar realizando, ya que recibí un cupón de la máquina roja de $5 de descuento en la compra de $30 en productos Colgate. Entonces hacemos la matemática en dos productos en promoción a $7.99, son $15.98. Le sumamos la oferta donde participan las Colgate Sensitive, dos a promoción a $4.99, son $9.98. Y yo estoy agregando aquí las Colgate Max que están en promoción a $2.7.98. En los seis productos, el total a pagar son $33.94. Aplicaremos cupones manufactureros digitales. Esta es una compra con cupones digitales. Voy a aplicar el cupón de 7 en 2 para las Colgate Max. También voy a aplicar los dos cupones de $2 en una pasta dental Colgate, que también están ahí en la aplicación de CVS. También voy a estar aplicando el cupón de $2 para el cepillo dental Colgate OptiWhite. Y para la pasta dental Colgate Renewal, cupón de $3 que también está de forma digital. Adicional, yo aquí recibí el cupón de la máquina roja de $5 de descuento en la compra de $30 en productos del cuidado oral Colgate. Ya el total en descuento son $21. Luego de ello, espero pagar $12.94. Pero espero recibir un extra box con valor de $6 por comprar la pasta dental Colgate Renewal y el paquetito de dos unidades de los Colgate Cepillos Dental. Y por comprar las dos Colgate Sensitive, espero recibir otro extra box de $4. Ya por las Colgate Max no nos están regresando nada. Así que prácticamente son $10 en recompensa. Luego de ello, la compra me queda por $2.94 o haciendo cada producto a $49. Entonces, aquí está esta otra idea por si ustedes tienen los cupones y quieren ir por productos del cuidado oral Colgate. Y muy bien, prácticamente esta es la transacción que estaré realizando aquí en CVS. Hubieron algunos productos que no los encontré en esta tienda. Lo más probable es que voy a pasar por la otra tienda farmacia de CVS que tengo para ver si encuentro esos otros productos. Entonces, no se me vayan. Y en este momento voy a pagar y ya regreso para mostrarles el recibo y comentarles cómo me fue, si se aplicaron los cupones y si recibí las recompensas. Ya regreso. Y muy bien, permítanme acá les muestro el recibo. Pagué todo en una misma transacción. Siempre hay personas que preguntan, sobre todo los que vienen comenzando a aplicar cupones, que si pueden pagar sus ofertas en transacciones separadas. Claro que sí, al menos que usted esté combinando algún cupón y necesita pagar todos estos productos juntos para poder aplicarlo. Bien, acá tenemos lo que son los Colgate a 2x7,98. El producto John Frida a 7,49. Las Colgate Sensitive a 4,99. Luego se muestran las pastas dental Cress a 3,99. Tenemos los productos Colgate que están en promoción a 7,99. Ahí está el paquetito de los cepillos dental, la pasta dental. Luego tenemos los productos Dow, 2 precio regular, los otros 2 a mitad de precio. Y por último, aquí tenemos los productos Oral-B, que están a precio regular de 4,39. Luego se muestran los cupones aplicados. Yo nada más di 2 cupones de papel, que fueron los de 3 en 2 para los productos Dow. Ya luego fueron puros cupones digitales, manufactureros. Tenemos el cupón de 7 en 2 para las 2 Colgate Max. Tenemos cupones de 2 dólares para las Colgate Sensitive. Luego tenemos el cupón de 2 dólares para el cepillo, el paquetito de los cepillos dental Colgate. Aquí como pueden apreciar, no se aplicó un cupón y fue el cupón de 3 dólares para estas Colgate Renewal. No sé por qué motivo no se aplicó, porque yo escaneé el producto y me aparece que califica. Bien, pero continuamos aquí. Así que prácticamente allí me quedo a pagar más por esta oferta, porque ese cupón no se aplicó. Y como saben, en CVS no nos responden cuando los cupones manufactureros no se aplican, los cupones digitales. Pero bien, continuamos para ver qué más sucedió aquí en esta transacción. Tenemos los cupones, el cupón de 6 en 4 de los Oral-B y los Cress. El otro cupón de 2 dólares para la otra pasta dental Cress. Cupones de la máquina roja de 5 en 30. Otro de 4 en 20 en los productos Cress. El cupón de 4 en 25, cuidado del cabello. Aquí yo rolé 35 dólares en Extra Books. Yo esperaba pagar un dólar con 54 más los impuestos. Pero como no se aplicó el cupón de esos productos Colgate, el subtotal quedó en 4 con 54. Bien, ahí utilicé una tarjetita de regalo para pagar esa cantidad más los impuestos. Pero acá permítanme les muestro las recompensas que recibí. Tenemos aquí un Extra Books con valor de 5 dólares por comprar las tres pastas dental Cress Complete. También tenemos aquí otro Extra Books, este con valor de 4 dólares por comprar dos pastas dental Colgate, que fue por la Sensitive. También acá tenemos otro Extra Books, este es con valor de 6 dólares. Por comprar los dos productos Colgate OptiWide, que es por la pasta dental y el cepillo. También acá tenemos el paquetito de los dos cepillos. Otro Extra Books de 5 dólares, este fue por comprar los dos cepillos Oral-B. También acá recibí otro Extra Books con valor de 5 dólares, este fue por gastar los 15 en productos Dough, que fue por las botellas de shampoo. Y también acá, por último, me dieron otro Extra Books, este con valor de 2 dólares, por comprar el producto John Frieda. Entonces, aquí están los 27 dólares en Extra Books que yo esperaba recibir de esta transacción. Les comento que ya escaneé el recibo con Ibota, Ibota ya me regresó el dólar de este producto. Por aquí trataré de dejarles ahí la imagen donde ya me dieron ese reembolso. Ahora les muestro rápidamente el precio final de la compra para pasar con el sorteo que les anuncié en el video anterior de la compra de la semana pasada. En los 14 productos, el total a pagar fueron 79.55, se aplicó en cupones de descuento 40 dólares, luego de ello me tocó pagar 39.55, recibí 27 dólares en Extra Books, que es lo que les acabo de mostrar. Luego de ello, la compra por parte de CVS me quedó por 12.55, haciendo cada producto a 89 centavos. Ibota me regresó el dólar por el producto John Frieda, al final la compra me quedó por 11.55, lo que son 14 productos, o haciendo cada uno de ellos a 82 centavos. Entonces, aquí está, aquí me quedó a pagar 3 dólares más por ese cupón de las Colgate que no se me aplicó. Pero no me quejo, ya que en ocasiones a veces vamos a realizar compras y se aplican cupones de más en ocasiones. Pero en esta ocasión, pues fue allí el sistema que no quiso agarrar el cupón. Ahora damos paso para conocer quién es la persona ganadora del sorteo que les anuncié en la compra número 2 de CVS de la semana el 31 de julio. Aquí el sorteo consiste en una tarjeta de regalo para utilizar en la farmacia de CVS, está con valor de 25 dólares. Si usted quería participar, tenía que darle like a este video y dejar un comentario. En el comentario nos deja saber cuál es su oferta favorita de esa semana y estar suscrito al canal y automáticamente estaba participando. Al momento hay 122 comentarios y hay 672 likes. Así que muchas gracias a todas las personas que siempre están ahí apoyándonos con estos likes. Ahora sí, estamos listos para conocer quién es la persona ganadora. Y vamos a pegar aquí lo que es el enlace y acá tengo lo que es filtrar los usuarios duplicados, ya que en ocasiones hay personas que hacen preguntas y dejan más de uno. Aquí contestamos la operación matemática y hay un total de 112 comentarios los que tomó el sistema. Y ahora sí, estamos listos para conocer quién es la persona ganadora. Y damos inicio en 3, 2, 1 y que comience el sistema. Y tenemos a Alicia Copley, nos dejó un comentario. Hola señora Leti, agradecida por la manera en que explica las ofertas. Soy nueva y espero cada video suyo para poder realizar mis compras. Muchas gracias Alicia, cada material aquí es elaborado con mucho cariño. Dice, mi compra favorita de esta semana son los rastríos. Así que ahí está el mensaje que nos tenía que dejar. ¿Cuál era su oferta favorita? Alicia, escríbame a maximizandotusahorros.com Para hacerle llegar su premio. Y a los que no ganaron, les invito a que continúen participando cuando hayan sorteos. ¿Quién quita y usted sea el próximo ganador? Así que por mi parte les agradezco mucho que me hayan acompañado. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.